Música Hola que tal, bienvenidos a mi canal Hace mucho que no estaba aquí grabando Pero Quise hacer un video rapidito Bendiciéndole a todos aquellos Que se acordaron de mi en mi cumpleaños Ya tengo 30 años Si, ya estoy viejito Y también quería Agradecerle a todos, agradecerle a Dios Por este año más de vida Y este, quiero dejarles Un bonito recuerdo De lo que va del año Porque yo sé que últimamente Todo parece algo negro Todo parece como que no hay una luz Pero siempre hay una luz Al final del túnel Y sé que pronto lo veremos Yo sé que muchos están cansados de esta cuarentena De que no hay nada abierto Pero yo sé que vamos a salir adelante Con la ayuda de Dios Muchas gracias por todos aquellos Que se acordaron de mi cumpleaños Los quiero Y que Dios me los bendiga Y los dejo con este video Digan hola Digan hola Watch out, watch out, watch out Ok Holanda ¿Dónde vamos a ir? Ah, a la iglesia 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 Hola Eso es Diego Lupita Gary Diga hola Diga hola Estoy famous Hola Hola Es una hora 37 más minutos Estamos de acuerdo Sí 1 hora 37 minutos No paro No paro Best friend out here Recomienda mi channel Youtube ¡Suscríbete al canal, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!